Son tantas noches que yo me la paso Pensando dónde estás y si regresarás Pero sabes que yo aquí estoy para ti Donde quiera que estés esta canción es para ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Me muere niña, no sabe que te quiero abrazar Me muere niña, no sabe que te quiero besar Regálame un instante, quiero volver a soñar Viendo tus ojitos que me hacen suspirar Eres tú la dueña de mi sueño y fantasía Eres tú seré una mi vida Eres que respiras dentro de esta poesía Y sin ti yo no podría cantar Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Baby, nadie más como tú Me haces soñar Iluminas mi vida Quiero que vuelvas a mí A protegerme a mí En tus ojitos que me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Te amo tanto, te amo tanto Y por nada en este mundo me alejo yo de ti Baby Oh, 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 oh Amén.